Cariño, ya yo te da Y como cuando yo ando al lado, enamorado Sé que juraste no engañarme o traccionarme Oye, mentira, eres soldado, es decepcionarme Y tú, que solo pensabas en todo este error Y no te gustabas, que te brindas por Dios Y tú, que solo inventabas, buscabas de respuesta Para que terminara esta verdad oculta Que de la nueva realidad, no te gustabas Vamos a una pausa Y regresamos con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Regresamos Regresamos